El gobierno de Nicolás Maduro está en su etapa final. Esto se ha dicho muchas veces, pero esta vez han tocado fondo. No tienen ya ni siquiera el apoyo de Rusia. China nuevamente acaban de quitarle el apoyo con ciertos buques y ciertos comercios con los que estaban haciendo aún negocios. Esto significa que China ya se ha apartado completamente del régimen de Maduro porque saben que es un incompetente, un incapaz. De hecho, Rusia ya no menciona a Nicolás Maduro. Se oyen a veces repeticiones de acuerdos ficticios que tiene el régimen de Maduro con Rusia. Pero ya no hay nada. Rusia sabe perfectamente que el problema es Maduro. Y eso ha sido discutido ya con Estados Unidos. Ellos tienen algo en común. Necesitan que Maduro salga. Se hagan elecciones para poder retomar la deuda del poder y seguir recibiendo sus pagos. Eso se sabe. Pero ¿qué sucede? Nicolás Maduro cada vez se embarra más. Nicolás Maduro está vinculado con personas que hacen tráfico. Nicolás Maduro está vinculado con grupos rebeldes, con desestabilización de la región. Ya no es ni siquiera como una estrategia válida, sino simplemente es una especie de anarquía que está logrando Nicolás Maduro para tratar de buscar otro tipo de ingresos. Esto que está haciendo ahora con el aumento del salario es lo que está demostrando que están acabados. Se sabe que en pocos días nuevamente la inflación hará que ese aumento sea como si nada hubiera pasado. Esta es la historia de Zimbabue. Por ahí mismo está haciéndolo Nicolás Maduro. Emitiendo dinero por emitir. Imprimiendo billetes que ya no se usan. De hecho, la mayoría de las personas en Venezuela están utilizando el dólar o el euro. Cualquier otra cosa. Nadie está utilizando mucho el bolímer. Este aumento es una burla para el pueblo venezolano. No hay un plan a dos, tres, seis meses. Ni siquiera. ¿Qué plan tiene Nicolás Maduro? Tiene seis años diciendo que la economía va a ser mejor, que va a subir y que va a subir y no pasa nada. Mientras tanto, Estados Unidos, Juan Guaidó y muchos países en la región no solamente están dispuestos a poner miles de millones de dólares a través de bancos y todo, sino que ya tienen un plan de recuperación económica porque eso le conviene a toda la región, a todo el país venezolano, le conviene a los mismos chavistas, le conviene al pueblo venezolano. Al único que no le conviene aparentemente es a Nicolás Maduro y al régimen cubano que quieren seguir succionando a Venezuela, aprovechándose de sus recursos, quitándole todo el petróleo que puedan. Pero al parecer las medidas ahora son más fuertes. Ya lo dijo el senador de Estados Unidos, Rick Scott. Cuba no va a recibir más petróleo de Venezuela. Y cuando eso suceda, Nicolás Maduro, aparte de todos los otros cargos que tiene y todos sus otros problemas, Nicolás Maduro ya no va a ser prescindible para Venezuela. En ese momento, Nicolás Maduro sabrá lo que es caer del poder y no tener ni siquiera cómo accionar algún vínculo con otro país. Nadie en el mundo quiere saber de la Venezuela de Maduro. Nadie, ni siquiera Rusia se atreve a poner un céntimo más después de tantos fracasos que se ha hecho. China tampoco. Y no hay ningún otro país como Vietnam o Corea, como ha tratado de insinuar un diosdado cabello en que van a hacer algún tipo de cooperación. No hay ningún tipo de cooperación, para nada. Nadie quiere cooperar con la Venezuela de Maduro. Solamente están esperando y presionando para que Maduro renuncie. Se espera que en este mes se hagan medidas que finiquiten de una vez por todas el mandato ilegítimo de Nicolás Maduro. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.